El ejido Laguna del Mante vive una situación crítica debido a que el nivel del agua de la presa La Lajilla es muy bajo, lo que ha generado que las autoridades solicitaran el apoyo del municipio de Ciudad Valles. Al respecto, el coordinador de desarrollo social Alberto Espíndola Maldonado señaló que para este año se va a construir un pozo profundo para solucionar el problema del estiaje. Detalló que para este año se pretenden construir cinco pozos priorizando el agua, así como la electrificación y el drenaje. Dijo que el problema del ejido es que tiene una población muy grande y el suministro de agua potable es una prioridad por el bajo nivel que tiene La Lajilla. Para ello, buscó una alternativa adicional en lo que se recupera el nivel. Expresó que realizó un estudio donde se marcaron tres posibles puntos, añadiendo que cuentan con los permisos para iniciar los trabajos de perforación. Con imágenes de Cereo Compia, la información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.